Hola, mi nombre es Fernando Arellano, soy trombonista, integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Burlingham. Hoy vengo a mostrarles cómo suena y cómo funciona un trombón. El trombón pertenece a la familia de los vientos, que a su vez pertenece a la familia de los metales, junto con el cono, la tuba y la trompeta. Entre los metales comparten como característica el uso de una boquilla, la cual produce el sonido por la vibración de los labios, de esta manera. Luego, las demás partes del trombón, lo que hacen es amplificar este sonido, de esta manera. Después, el trombón tiene como característica principal, el uso de la vara, que es lo que produce el cambio de notas a medida que se va deslizando. Por ejemplo, se puede producir el efecto de glissando. Como ven, no tiene notas fijas, sino que es cuestión de posiciones aproximadas. Los invito a que nos sigan en las redes sociales de la orquesta en Instagram, YouTube y Facebook. Muchas gracias. 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 Gracias.